Flash informativo. Última hora. La fiscalía reveló que en el caso Las Torres, por el que fue capturado el contralor Pablo Sely de la Torre, y su sobrino Raúl de la Torre, se menciona al alcalde de Santa Elena, Otovera. El testimonio rendido desde Estados Unidos por Raúl de la Torre, familiar del ex contralor Pablo Sely, sirvió para conocer conversaciones que mantuvo entre dos mil quince y dos mil diecinueve. Te digo la división de los dos millones porque Santiago Cuesta y José Augusto manejan Petroecuador y le estoy dando un millón de dólares al ministro Carlos Pérez. Lo único que tienen que hacer es disponerle al Pablo y el Pablo se fue a la. En otros mensajes se refiere a amarrar obras, que se caigan con billete, o coronar un puestote de veinte mil dólares. Aquí otros chats revelados en la audiencia. ¿Y si está averiguar qué tiene de rabo de paja el alcalde de Santa Elena? ¿Y si está averiguar qué tiene de rabo de paja el alcalde de Santa Elena? ¿Y si está averiguar qué tiene de rabo de paja el alcalde de Santa Elena? Estoy con gerente del diez de Guayaquil, nos dan todo guayas. Fabián le ha llamado a decir que le ha dispuesto a Yalgui y a Peralta para que busque juicios pesados para sacar dinero extra. Martes almuerzo con la prefecta de Esmeraldas, me va a dar obras. Hay chance de hacer plata en la asamblea con María José Carrión. Litardo dice que se puede hacer harto billete y hay hartos negocios. De la torre encabezaba una red de corrupción que junto con su tío, el ex contralor de estado, Pablo Selly, desvarecía glosas para tapar el mal manejo de fondos públicos. Según Raúl de la Torre, Otto Vera habría incurrido en temas de corrupción, por lo que encargó a un funcionario de contraloría averiguar sobre ello para ofrecerle encubrir sus delitos a cambio de dinero. La investigación se encuentra en curso, a la par que se desarrolla el juicio en contra del ex contralor. Por su parte, el alcalde Otto Vera no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones. Al parecer, ha evadido responder sobre ello, anunciando que está trabajando en el proyecto para asfaltar las calles de todo el cantón Santa Elena, ya que desde el inicio de su gestión ofreció que no dejaría una sola calle sin asfaltar, lo cual hasta el momento no ha podido cumplir.